No me gusta herir a quien amo No me gusta traer el pasado aquí al presente No me gusta sentirme ausente Cuando tú vives a mi lado No me gusta notar de solas Sonreír si no soy feliz Convertirme tan solo En un fantasma amante de todos Veniéndole el alma le hablo No me gusta vivir así 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 como si no doliera Así como si no estuviera Ahogándome en palabras mudas Con las manos de un muro A la araña de la arena Partido en once mil pedazos Callándome en la voz del alma a los dos Asomniéndome un caso perdido No me gusta herir a quien amo No me gusta traer el pasado aquí al presente No me gusta sentirme ausente Cuando tú vives a mi lado No me gusta cantar de solas Sonreír si no soy feliz Convertirme tan solo En un fantasma amante de todos En un fantasma amante de todos No me gusta sentirme ausente Así como si no doliera Así como si no estuviera Así como si no estuviera La suma de la suma de las dos mitades La lágrima alimenta al río La cura de las vanidades La luz abriéndose La luz abriéndose camino Para dar olvido de las soledades Así como si no doliera Así como si no estuviera Ahogándome en palabras mudas Con las manos duras De arañar a la arena Partido en un semillante raso Callándole la voz del alma a los ojos Asomniéndome un caso perdido Asomniéndome un caso perdido